El mundo del espectáculo en Vegas News Radio Vamos con más chismes de los famosos El pasado fin de semana, Julio César Chávez Jr. concretó su regreso al box profesional Luego de dos años de inactividad por diversas polémicas Y lo hizo con un triunfo por decisión unánime ante el jamaiquino Uriah Hall Por lo que ahora muchos especulan que su siguiente rival será el youtuber Y ahora boxeador estadounidense Jake Paul Combinación que no agrada en lo más mínimo a Juan Manuel Márquez En entrevista, el dinamita apuntó que si se llega a concretar este combate Sería una verdadera ofensa para los aficionados más leales Aunque reconoció que sin lugar a dudas sería un gran éxito a nivel comercial Sé que es una gran falta de respeto al boxeo Se están preocupando más por el negocio, por el dinero que genere Porque podría generar dinero La gente que va a ver este tipo de peleas es gente como aficionados de ocasión No ven box, no son seguidores de boxeo Chávez Jr. tiene nombre a pesar de que ya no está en su mejor momento El genera, el vende y también Jake Paul Imagínense una gran venta que podrían hacer El pago por evento, una gran entrada ¿Tú qué piensas? Te comento en Vegas Tores Radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!